A ver, a ver, a ver, a ver, ahí se lo ve, ahí se lo ve, Ingo, Rivera Blanca, saluda, Ay, Jesús, Buena Bermuda, Antonella atrás, las dos, las criaturas, a veces morido, son tres, y algunos allegados más que andás ahí que son. Messi, ¿dónde fue? Allá, allá, a la puerta, a la derecha. Allá, allá, a la derecha. Allá, allá, a la derecha.